¿Por qué se está sosteniendo que Gustavo Petro fue el que le pidió el cargo a Roberto Vélez? ¿Qué tiene que ver con la Federación de Cafeteros, el señor Petro, el señor Presidente de la República? Otra cosa es el Comité Nacional de Cafeteros que tiene recursos del Estado, el Fondo Nacional del Café. ¿Pero la Federación? ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que se dice o se cree saber? Lo que se dice, doctor Fernando, es que fue el propio presidente Gustavo Petro el que le hizo la solicitud de dejar su cargo como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros al doctor Roberto Vélez. Es lo que se dice y son muchos los que ya coinciden con que eso fue lo que realmente ocurrió en el caso de la salida del presidente de la Federación Nacional. Bueno, pues es una gravedad tremenda. Entonces ahora va a pedir también el cargo del gerente de la ANDI, del gerente de Camacol y del gerente de FENALCO. ¿Esto qué es? La Federación es un gremio. Es un gremio que tiene, que le da todo el respaldo a una gestión tan brillante como la de Roberto Vélez. Pero no hay noticias, no hay motivos, no hay razones, no hay nada. Simplemente que fue Petro el que pidió el cargo. Pues yo le voy a leer parte de lo que dice el comunicado de la Federación Nacional de Cafeteros. Comunicado en el marco del 90 Congreso Nacional de Cafeteros, máxima autoridad e instancia de deliberación gremial. El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, puso su cargo a disposición del gremio y el gobierno nacional. Pues yo no entiendo por qué a cargo al gobierno nacional. No entiendo por qué. En el gobierno nacional le pidieron la salida. No sé, se me ocurre. Pero por qué a una entidad de derecho privado y a una entidad gremial como la Federación de Cafeteros. Otra cosa es el manejo del Fondo Nacional del Café. Eso es otra cosa completamente distinta. Es como si pidieran la renuncia del presidente de FEDEGAN. ¿Por qué el fondo ganadero esto o aquello? El presidente no tiene nada que ver con ese tema. Bueno, me parece a mí. Muy bien. Bueno, queridos amigos, y entonces... Doctor Fernando, y antes de salir de nuestra sección de Al Oído, permítame que ya escuchamos en un medio de comunicación donde hablaron con el doctor Roberto Vélez de la Federación Colombiana de Cafeteros decir lo siguiente, abro comillas. El martes recibí una llamada donde me indicaron que el presidente Petro quería que se iniciara un nuevo proceso de selección para la dirección de la Federación. Cierro comillas. Hágame el favor. Hágame el favor. Este es un abuso completo de Petro. ¿Y esto qué significa? ¿Y los cafeteros de Colombia lo aceptan? ¿Pueden aceptar la renuncia de Roberto Vélez porque a Gustavo Petro le dio la gana pedirle la renuncia? Esa es una entidad gremial, privada. Es como que le pida a los de la ANDI que destituyan al presidente de la ANDI y que el presidente de la ANDI salga corriendo a renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que nos preguntábamos. La renuncia o la salida, como ustedes quieren, de Roberto Vélez de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es un hecho que no puede pasar desapercibido. Independientemente de ciertas circunstancias que pudieron vivirse, ya averiguaremos cuáles son y lo haremos con toda objetividad, como siempre. Roberto Vélez es el hombre que transformó la caficultura colombiana. La transformó radicalmente. El café colombiano durante años, años, de años, se vendía a los tostadores para que ellos lo manejaran como les diera la gana. Y se vendía lo mismo el café de la Sierra Nevada de Santa Marta que el café del Cinturón Cafetero, que el café del Tolima o del Huila o de Santander o de cualquier parte del país. Daba lo mismo, daba lo mismo. El café colombiano era una sola cosa, café colombiano. Roberto Vélez introdujo el tema de la marca, de la calidad, de las condiciones distintas en las que se produce el café en las distintas laderas de Colombia. Roberto Vélez fue el hombre que transformó la caficultura colombiana y que la puso en el camino de ser una caficultura imbatible. La gente en todos los lugares del mundo puede tomar un café colombiano u otro según lo prefiera, según sus gustos, según su calidad y también según las características de empaque y de presentación que no tienen poco que ver con el mundo del café. Así que durante años de años vendimos el café, llamémoslo a la gruesa, a los tostadores internacionales para que hicieran lo que les diera la gana con la marca Café de Colombia. Desde Roberto Vélez las cosas cambiaron. El café de Colombia es una bebida exquisita que tiene distintas características según se siembre y se recoja en el suroccidente del país, en Nariño o en el Cauca o en la Sierra Nevada o en el Cinturón Cafetero. Cada lugar tiene sus características, cada lugar produce un café distinto y esa competencia no hace sino enriquecer el mundo del café, volverlo más atractivo, hacerlo más interesante para los compradores internacionales. Y eso se le debe a Roberto Vélez, un nuevo enfoque de la cafecultura colombiana, una nueva manera de entenderla. No producimos el mismo café, no hay una cosa que se llame café de Colombia, hay café del Huila y de la Sierra Nevada y del Cinturón Cafetero, como hemos dicho. Hay distintas calidades, hay distintas condiciones, hay distintos aromas, todo desde luego con la mejor calidad del mundo, porque el café colombiano es el mejor del mundo. Roberto Vélez fue también el gran impulsor del consumo interno del café. Uno mira las cifras y encuentra que en el Brasil el primer gran consumidor de café brasileño son los brasileros. En Colombia nos acostumbraron a que solamente tomábamos café pasilla, procedente de la pasilla del desecho, de la gestión del café, para producirlo finalmente y porque pues había que atender, eran los compradores internacionales y los colombianos que tomáramos cualquier cosa. Con Roberto Vélez todo eso cambió, todo eso cambió. La marca de café colombiano no es una cosa para dejarla simplemente escrita. El café ha tenido un viraje fundamental, esencial, del que depende la vida y la suerte de más de 550.000 personas en el país, de más de la mitad o la mitad de los municipios de Colombia en toda la ladera andina. Y el café con Roberto Vélez tiene otra dimensión, otras características, otra manera de entenderlo. Señores, tomemos una deliciosa taza de café colombiano sabiendas de que es el mejor del mundo. Señores, exportemos café colombiano con las características y las condiciones que tiene cada café de cada región, cada marca, cada empaque, cada manera de llegar hasta el paladar de los consumidores para producir una buena taza del mejor café del mundo, del mejor café suave del mundo, el café colombiano. Roberto Vélez se irá de la Federación de Cafeteros, Averiguaremos exactamente por qué. Vamos a tratar de conectarnos con él personalmente, pero esto no puede pasar desapercibido. El café de Colombia ha tenido un cambio sustancial y ese cambio sustancial no se puede perder. Café de Colombia, Roberto Vélez. Gracias, gracias por lo que hizo por el país y por su café.